No hay ninguna buena noticia, nosotros estuvimos todo el año planteando el problema de la emergencia alimentaria y nos encuentra a fin de año sin el bono para los jubilados, sin un bono para los niños, como había sido el año pasado, es decir, no hay ningún motivo por el cual se tenga que aplicar tamaña medida y no hay ninguna medida que por el contrario compense estas reformas estructurales que van a traer grandes problemas. Nosotros terminamos de hacer un relevamiento de la situación nutricional de casi 20.000 chicos sobre la provincia de Buenos Aires que nos da un 48% de malnutrición, que respecto de los principios de año es un incremento de casi el 5% y nos preocupa que este planteo no tenga ninguna respuesta por parte del gobierno. El gobierno después de las elecciones ha marcado un rumbo muy claro de reformas que benefician un sector, que afectan a millones de jubilados y de niños y creemos que hay una muestra también en la faz represiva, lo que ha pasado ante el asesinato de Rafael, el pibe allí en el sur de nuestro país, y la insensibilidad a la hora de dar respuesta por parte del gobierno, nos llena de preocupación en un tono, tanto de la vicepresidenta como de la ministra de Seguridad, de justificar al libro cerrado el accionar de la fuerza de seguridad en contra de los sectores que reclaman, en un contexto donde los reclamos se van a extender. Entonces, medidas que afectan a los sectores populares, un recrudecimiento muy notorio de la represión y de claramente violaciones de leyes por parte de la fuerza de seguridad que son amparadas por parte del poder político, nos parece que dibuja un contexto muy complejo. Este 6, el miércoles próximo, una movilización junto a la CTA hacia Plaza de Mayo, luego del 13 vamos a realizar una gran movilización, un abrazo al Congreso por la emergencia alimentaria y luego un gran acto de los movimientos sociales y finalmente vamos a terminar movilizándonos frente al Congreso cuando esté por discutirse en diputados la ley previsional, la reforma previsional y si no hay respuesta seguramente discutiremos una Navidad frente a distintos hipermercados, junto a jubilados y distintos vecinos de nuestros barrios, a reclamar lo que el Estado hoy niega, que es discutir el problema de la alimentación, el problema del hambre, el problema de la malnutrición en nuestros barrios.